El alcalde junto al concejal de zonas rurales y los responsables de servicios operativos han visitado la zona para comprobar los desperfectos. El torrente de agua ha arrancado parte del hormigón de este paso sobre el río. Lo que ha sucedido es que callaron ramas del eucalipto que se ve a la espalda, probablemente se vea, atoraron el cauce, el agua se desvió por los lados del cemento y ha arrancado parte de la solera de cemento y entonces ha habido que cortar la calle porque si se metiera un coche por ahí, pues pudiera ser arrastrado por el agua. Los desperfectos no son graves y el consistorio espera que cuando baje el cauce se pueda abrir el puente al tránsito de personas y vehículos. Esto no es una avería mayor, esto lo único que tenemos que hacer es evitar que siga corriendo la ruptura en caso de que lloviera más para que no arranque más hormigón. No es una obra mayor, la hemos podido controlar a tiempo porque vinieron los servicios operativos, quitaron las ramas y entonces el río ahora está corriendo por su cauce. Notar ha pedido precaución a los vecinos ya que aquí el agua lleva mucha fuerza y es muy peligroso cruzar. Es un punto en el que hace unos años murió una señora que intentó cruzar desde la casa que hay a la espalda hacia donde estamos grabando y la arrastró el agua y desafortunadamente murió. Es decir que el agua es muy bonita, es espectacular ver todos los paisajes de torrenteras, de agua y de arroyos que está moviendo en estos días, pero el agua es muy peligrosa. Este puente se encuentra situado donde el río Alamino se convierte en el río Las Pasadas, en un punto del diseminado que se vio muy afectado por el grave incendio del pasado 30 de agosto.